Desde enero, la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo, en coordinación con instituciones como la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Secretaría de Seguridad Pública y el Honorable Cuerpo de Bomberos, realizan capacitaciones con el objetivo de fortalecer la seguridad y atención a turistas y visitantes durante la época vacacional de Semana Santa. Carlos Yaka Castelán, Director General de Formación y Competitividad Turística de la Sectur, informó que este tipo de acciones son parte de los ejes que continuarán promoviéndose durante esta administración. Los temas contemplados en los trabajos impartidos son la autoverificación de albercas, buenas prácticas de higiene en alimentos y bebidas, atención al cliente, camaristas y prevención de accidentes especializados para balnearios y parques acuáticos. Yaka Castelán detalló, en febrero se programaron capacitaciones los días 6 y 7 en las Grutas de Tolantongo del municipio del Cardonal para los días 19, 20 y 21 de febrero para balnearios del municipio de Ixmiquilpan y el 22 de febrero en balnearios del municipio de Ajacuba.